Amigos, ya ahí vienen los Cudas, ya vienen los Cudas. ¿Por qué no lo dejas ir tú? Ya está toda la bandita. Ya está toda la bandita esperando a los Cudas para Ramazanaja. Pues como pueden ver, ya es jueves de Ramazanaja, ya está toda la bandita aquí puesta. Y pues esperando que lleguen los Cudas al parque. Ahorita vamos a esperar que lleguen y pues a ver cómo se arma el desmadre. Amigos, ya ahí vienen los Cudas, ya vienen los Cudas. Viene todo el bandón, viene todo el bandón de Cudas, pero los chamacos ya corrieron. Ahí van, ahí van. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Ahorita regresen! ¡Dale! ¡Ya se armó la cacería de chamaquitos! Vamos a ver, vamos a ver si traban a alguien y pues a ver qué onda, ¿no? A ver cómo corren, allá venía otro ¡Eh! ¡Ya están corriendo, ya están corriendo! Ramatinaja está chido porque andan los jueces por todo el pueblo correteando pues a toda la plebada, a todos los chamacos y ya después de que los atrapan se los llevan a traer ramas que esas ramas son para adornar misma actividad de la tradición entonces pues vamos a ver cómo se pone esta ramatinaja, ya vamos siguiendo aquí en la camioneta y vamos a ver a quién la agarran por ahí, los chamacos ya salieron corriendo ¡Ala! ¡Ala! ¡Corre! 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 ¡No se ven! ¡No se ven ni para dónde correr! ¡No se ven ni para dónde correr! ¡Ala! ¡Viva! ¡Viva! ¡No se ven! ¡No se ven ni para dónde correr! ¡Ya se ven! 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 ¡Aca viene la camioneta! ¡Que viene la camioneta! ¡Ya se ven! ¡Esperate! 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 ¡Ya no! ¡Loco correnle! ¿Qué? Dígame Bueno Ya les están quemando una garrocha amigos Ya les están quemando una garrocha Para que se dejen venir Pero no ven, están hasta la otra cuadra ¡Pedaron! Aquí se atuere bando No se ha hecho la presencia de los jueves aquí ¡Aquí se atuere! 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 Dale, ya trabará uno Trabará uno de la bandita Ya llevan a otros Acapturados amigos Ya llevan a otros capturados Ya llevan a otro capturado Ya llevan a otro capturado bandita Si llevan a más bandita capturada Más bandita capturada Ya la alcancé Ya la alcancé Amigos, aquí andan siguiendo a uno Andan siguiendo a uno Que no sé si se... Se siguió por el canal Se siguió por el canal Se cayó, se cayó Se sacaron de ese lado El sábado, el sábado Tienen que estar pendientes Yo voy arriba de la moto Hey compita Hey que pedo compita Ha llevado un morro Ha llevado un morro con tortillas Y hasta la chancla dejó Hasta la chancla dejó No más Aquí se ha metido Mira aquí, aquí están saltando Aquí están saltando Aquí están saltando Bien, bien, bien amigos Aquí están saltando Todo están saltando Todo Se les pelaron Se les pelaron Sí, lo trabaron Sí, lo trabaron Los sacaron de la casa, amigos Ahí está Dice que no la pelas No mames De dónde vas, gente A la otra le rompo Su madre Digo, güey Papé Hey, hey Venga, uno, uno ¿Qué hay, no? ¡Cero! Vente conmigo Vamos a ver si salió Esta la puerta de allá Hay que hacer ¿Tienes uno? Hay que hacer Segundo Ya lo trabaron Venía corriendo el panito Pero ya no aguantó Ya no aguantó Ya no aguantó ¡Chudo! Ya ha destripado De la camioneta Hay que hacer Después de andar rondando por las calles Ya están en el parque Ya están todos reunidos Ahora está toda la bandita Está toda la bandita Están agarrados Están emocionados Porque se van a arrematenar a todos ¿Dónde están cabrón? ¿Dónde están? Te vas a rifar con una rama perra Para traerlas en alta En alta Arre Casi un árbol Me voy a reír Arre 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 Ya estamos en toda la bandita Dale Vamos a arrematinar la banda Vamos a arrematinar la banda Ya trabajaba los mudas Carlitos Carlitos Hola Carlitos Buenas tardes Mucho gusto Chubu Hola Arre 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 Y trabando los amacos hoy. Aguas y luego te caes. Saludos a mi mamá que me está viendo. ¡Aquí va la banda! ¡Aquí va la banda! ¡La banda malandra! ¡No juegue, no juegue! ¡No juegue! ¡Ah, Chubo, Chubo, Chubo! Toda la bandita, toda la bandita. ¡Chubo! Ahí va una gorra, ahí va una gorra de la que regalamos. Toda la bandita, toda la bandita. ¡Escápate, escápate! ¡Ale! La dinámica de Ramatinaja consiste en atrapar a todos los niños, jóvenes e incluso adultos y no solamente hombres sino también mujeres que ya se está pues esto con la inclusión del género femenino y está muy chido que la tradición sea pues totalmente para todos. Se atrapan, se capturan, se reúnen en el parque, de ahí vienen caminando por la principal avenida y se van a topar con un montón de ramas que es el que tenemos aquí que es la rama tinaja. Entonces las van a repartir, los niños van a llevar las ramas y con estas ramas lo que hacen es adornar los altares entonces pues con eso se ocupa. Básicamente es esto y pues está muy emocionante porque viene toda la bandita cotorreando y pues vamos a ver cómo reparten estas ramas, ya lo estamos aquí esperando. Comienza la repartición de ramas, ya empiezan a acercar a todos los niños, a todos los jóvenes, a todas las chicas que agarraron y pues ya empiezan a repartir, empiezan a repartir todas las ramas y como les comentaba esto va a ser utilizado para altares y para pues adornos que tienen que hacer con esta misma rama. y que brothers and sisters inicia... y que todos en el mundo de los viejos, en relación con todos los niños acercataban con refugio de los niños, Aquí anda hasta una niña con su ramita, toda la bandita bien rapados. Pues ahí lo dejé, se escapó, qué pedo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo compita? Trabados, bien trabados. ¿Te dolió el chirrionazo o qué? ¿Te dolió el chirrionazo? ¿Qué pedo compito? ¿Qué pedo compito? Ya te dolió el chirrionazo o qué pedo compito. ¡Escápate, escápate! ¡Escápate, escápate! ¡Escápate, escápate! ¡Escápate, escápate! ¡Escápate! 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 ¡Vamos a pegar! ¡Chubo! ¡Vamos un hijo! ¡Adiós, guapo! ¡Chubo, chubo, chubo! ¡Saludos a mi mamá! ¡Chubo, chubo, chubo! Y aquí dejaron las ramas Y aquí hay toda la bandita De los fugas, de la gente Y pues llegaron aquí a la iglesia Y aquí van a dejar las ramas Porque posteriormente se va a utilizar Para... Para... Algunos altares, alguna decoración Que tienen que hacer Y nos parece ocupante Esta es la mura ¡Viva! 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 No, 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 no. No, no, no.